muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para lecturas de amor y afectos y como siempre geminis es el que va a la cabeza de las visualizaciones le dice ya un regalo también le hice un regalo a otro signo en este mes pero aún en el regalos geminis de nuevo es quien ve más incluso el que vio más el obsequio entonces una lectura extra antes de terminar el mes para mis geminis por aquí bueno les comento para los nuevos que entran al canal que se acuerden que esto que sepan que esto no se toma título personal porque no lo es personal es cuando te lo haces personal esto es colectivo y es una energía que muchos van a estar viviendo igual pero en diferentes historias para algunos les puede tocar en lo amoroso a otros le puede tocar en lo espiritual en lo evolutivo otro le puede tocar en lo que es este el amor o en temas de trabajo adapten lo a sus circunstancias y porque como dije es colectivo y no personal les voy a dejar aquí un teléfono un cel por si se quieren comunicar para por si se quieren comunicar sobre lecturas personalizadas o el estudio evolutivo al que se llamó manual de vida que es algo que les va a servir para siempre se quieren informar por allí les cuento cómo es bueno muy bien la energía en la que estás entrando el emperador esta energía te salió en el regalito que te dice en la lectura generales salió el emperador al final como como resultado de la lectura y aquí te sale al principio y esto es amor o afectos afectos en general puede ser familia una amistad especial una relación que tú estés necesitando una respuesta veo que está como bien en época de pensar en ti geminis de colocarte en tu trono es decir tal vez ya deja de pensar un poquito tanto siempre en otras personas o a veces lo hace como con si inconsciente también a veces consciente y a veces inconsciente es decir a veces está te ocupas que te preocupa porque te preocupa por por otros la carta que cruza que es la recomendación o sugerencia es la que te salió primero en la otra lectura fíjate tú cerrando ciclos para empezar nuevos y dice que para tu ubicarte en esta posición donde ya es tiempo de que pienses en ti no quiere decir que no estés en pareja o que no o que no lleves otras relaciones afectuosas de manera cercana no es eso pero tal vez si empezar a pensar desde otro punto de vista no poniendo siempre la prioridad en los otros es decir como un poco más pensando en mí ahora como yo quiero las cosas qué es lo que lo que yo hago por mí que nadie va a hacer por mí empezar a manejar tu vida y tus cosas y dependencia económica también puede ser este está esta energía pero dice que tiene que dejar atrás que hay algunas cosas que hay que renovarse que tal vez te frenes en esta parte que es los sentimientos que es una energía que estás va a entrar porque ahora en la otra lectura te salió esto al principio de cambios de cerrar ciclos de renovarte sin embargo veo que tú en lo que es la temática afectiva te cuesta mucho cerrar ciclos que hay que cerrar aquí lo más lejano lo más cercano libra o la justicia y lo más cercano el juicio aquí puede ser una persona este signo que tú estás cuestionando mucho que hacer con esta persona el juicio buscar verdades no o tal vez encontrando tratando de equilibrar esta es otra opción tratando de equilibrar las cosas balancear como aquí te están pidiendo si tal vez ya es tiempo de empezar a pensar en uno no o sea siempre es el otro lo que el otro va a decir y lo que al otro le pasa y que el otro se sienta bien bueno en esta vuelta eres tú la prioridad tal vez empezaste ya hace tiempo a querer equilibrar y has estado buscando una verdad interior es una verdad que sólo tu alma te la puede responder esto es algo que vino contigo y en cada uno de ustedes es personal y tiene que ver con esto porque yo actúo tan así porque me cuesta tanto pensar un poco más en mí no bueno aquí lo que viene de afuera como reaccionas tú aquí es lo que viene de afuera es el colgado y tú reaccionas con la templanza el colgado me dice que hay afuera alguien alguien que tiene que ver contigo que está como en ese así no esa quietud que piensa mucho piensa mucho piensa mucho pero no actúa no toma acción es una persona que le hace falta decidir tomar acción está como colgada así como que todo el tiempo mucho usa la cabeza pero no actúa tal vez esta es la persona con que la que tú buscas el equilibrio ves la actitud de esta persona a ti te pasma un poco es decir como que quieres un poco más de acción que que tal vez tú eres muy generalmente los geminianos lo son bastante activos de hacer muchas cosas de solucionar de no esperar a las cosas para que otro las haga pero otra persona que está ahí es como que no y tú quieres el equilibrio tú quieres que esto sea de igual a igual que la persona que está ahí también de alguna manera se ponga a la par contigo equilibre en la relación bueno aquí lo que está en la mente y el subconsciente en la mente es la emperatriz y la emperatriz nos habla de de que éste su vez la emperatriz es la compañera la energía compañera del emperador es decir tú quieres esta independencia la vas a estar planificando quieres tu lugar en el mundo no de esta manera tan tan individualizada y solo pensando en mí sí pero si quieres tener tu lugar es decir aquí en la mente lo sigues pensando a modo de grupo no para ti solo o ti sola es decir o familia o pareja no piensas en ese modo pero a la vez quieres tener tu lugar que ser que ser reconocido tu lugar según lo que tú aportas y lo que tú haces porque evidentemente por lo que veo aquí la otra parte que no sé si puede ser como para algunos pareja o familia o lo que sea amistad no pone mucho de su parte piensa mucho mucho pero tú a poco y a ti eso te cansa si tú quieres más acción como tú lo haces para eso habrá que cerrar estos ciclos no algunas cosas hay que cambiar y veo que tú sigues planificando tu lugar en el mundo relacionado a tu pareja o a tu familia porque ella es como la madre tierra es la dadora la que cuida dirige sí pero también tiene su trono y también pone límites y también la tierra cuando tiene se enoja se enoja no o sea ella tiene necesidad de tener su trono de ser reconocida y eso es como tú sientes con respecto a las relaciones y tal vez no el individualismo ciego ese fanático de lo que yo digo y para mí y que me importa que reviente lo demás no estás pensando en los demás pero necesitas tener ese lugar y aquí en tu subconsciente tienes la fuerza quiere decir que hay una linda combinación en este momento en ti o va a ver esto es un poco más adelante entre espiritualidad y materia que eso te da fuerza interior es decir sabes equilibrar los platos en esto es decir tú sabes dar el lugar justo a cada cosa a la parte económica y a la parte espiritual también todo tiene su lugar aquí en esta vida bueno vamos a ver aquí el resultado final que no es para todos pero es para la mayoría mira ahí aparece el alma complemento que también estaba en tu cabecita en el otro lado no piensas mucho que está y tú ves la manera de incluir a esta alma complemento en lo que tú vas a hacer en esto de tu lugar en el mundo tú quieres es alma complemento pero sin perder tu lugar en el mundo es decir quieres que sea como debe ser el alma complemento de 50 y 50 estiramos para el mismo lado tenemos aportamos cada uno lo que tiene para aportar cosas distintas porque por eso son complementarias pero vamos hacia un objetivo en común que es lo que quiere y lo piensas muy bien vas a tu suben sabiduría interior y tú sabes bien cómo quieres hacer las cosas con esta persona por supuesto cada caso las personas que están ahí complementarias son distintas y algunas puede ser que que si respondan a esto y otras no pero esto es lo que ustedes quieren ustedes quieren esa independencia pero a la vez el compartir con esa persona y parece que eso se va a dar van a encontrar la manera la sabiduría por lo menos de parte de ustedes de buscarle la vuelta y la forma si bien va a haber muchos cambios pero vas a buscar la forma para que esa persona si pueda compartir esa estos movimientos que vienen para ti y que también van a ser favorables para la otra persona no bueno mis queridos amigos les deseo lo mejor abundancia de todo lo bueno para su vida amor paz muchas bendiciones nos vemos pronto ya en las lecturas del próximo mes bendiciones amor para todos y sean felices gracias